Salomé Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso espirus que el alma envenena Sobre tus ansias un corazón de llena Por las maldades que encierra la codicia Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso espirus que el alma envenena Sobre tus ansias un corazón de llena Por las maldades que encierra la codicia Mentira mentirosa Mentira mentirosa Mentira mentirosa Salomé me quiere a mi Mentira mentirosa Salomé no me engaña nunca Mentira mentirosa Yo soy su cariño, dice que me quieres Siente mis penas Ella me quiere a mi Salomé Salomé no me engaña nunca Yo soy su cariño, dice que me quieres No me engaña nunca Yo soy su cariño, dice que me quieres Así que me quiero a ti Y yo soy su cariño Yo estoy feliz Yo soy su cariño, dice que me quieres Ella me quiere y me adora, me dice cariñito Me dice negrito lindo como te amo papá Y yo creo en su cariño todo lo que me dice para llevarla Salomé, 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 Salomé Mira mentirita Salomé, como yo adoro a esa mujer Nadie nunca la querrá papá, mira mentirita Salomé Yo soy su cariño, dice que me quiere Mentira, mentirita Salomé Ay, Salom, 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 Salomé Mentira, mentirita Salomé Salomé Mentira No, 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 no Gracias por ver el video